Hola, soy Gustavo Díaz, soy el investigador en postdoctorado de CIDEIN y trabajo con tuberculosis en investigación de la implementación. Yo creo que el principal aporte que me brindó este curso es que me ayudó a entender las condiciones y los requerimientos para el uso de la mayoría de pruebas estadísticas que utilizamos cotidianamente en investigación biomédica. Yo creo que la aplicabilidad es alta y la voy a expresar en dos componentes. El primero es que con el curso tienes las herramientas para empezar a construir tus planes de análisis estadísticos de tu proyecto de investigación desde la concepción misma de los objetivos. Y segundo es que el curso te ayuda a entender de manera clara cuando lees estas sesiones de métodos estadísticos, de los papers que lees cotidianamente, saber por qué se aplica un tipo de prueba y en qué condiciones se hizo. Yo creo que la metodología es muy eficiente y yo diría que es muy conveniente. Hay unas sesiones que puedes hacer presenciales en tiempo real, pero también están grabadas. Entonces, en caso de que tú necesitas, por condiciones de trabajo, verlas en la noche o estás en un viaje, entonces te permite esa flexibilidad. Creo que eso es un componente esencial del curso. Considero que el apoyo brindado por los tutores es de muy buena calidad. Si estás en las sesiones presenciales, vas a tener respuestas en tiempo real de preguntas que te surjan durante las sesiones, pero también tenemos la posibilidad de hacer preguntas que surjan en las sesiones y en los estudios independientes que van a ser contestadas en tiempos que han sido previamente establecidos y que son muy puntuales respondiendo. Y adicionalmente tenemos unos foros que nos permiten interactuar con los otros compañeros del curso, pero que también están supervisados por un experto. Entonces, considero que esa supervisión y apoyo de los tutores es muy eficiente y de muy buena calidad. Definitivamente lo recomendaría, y no solo a otros profesionales, sino a estudiantes de pregrado, de maestrías y de doctorados. Es una visión general de la mayoría de trabajos estadísticos que todos usamos cotidianamente en la investigación biomédica. Siento que es una excelente herramienta para tener en nuestro portafolio conocimientos.